Nuestro municipio se sumó a la celebración de la Semana del Movimiento y de la Actividad Física con una variedad de actividades pensadas para los diferentes grupos poblacionales, durante las cuales se tuvo muy buena aceptación y participación de la comunidad en general. Bueno, primero que todo agradecerle a toda la comunidad guatapense que atendió el llamado a todas las actividades que realizamos en la Semana Nacional de Actividad Física, darles las gracias, de hecho tuvimos una semana muy variada en la cual pensamos y abarcamos todo el ciclo vital, desde los más chicos hasta los más grandes. Tuvimos, como les digo, muchas actividades, entre ellas tuvimos una feria de actividad física que una fue de las que más tuvo asistencia, tuvimos aproximadamente entre 80 y 70 adultos mayores donde hicimos una información nutricional y tamizajes y test deportivos en los cuales estuvimos aproximadamente dos, tres horas con ellos compartiendo todo el tema de actividad física. También tuvimos una noche, una caminata nocturna que es una de las nuevas actividades que estamos tratando de implementar en el municipio con el fin de reconocer nuestro municipio, ¿cierto? Fuimos a Alto Verde, aproximadamente fue entre 40 y 30 personas, la verdad fue muy buena acogida para ser la primera vez que lo realizábamos, además de eso volvimos a la actividad de la noche comunitaria, tuvimos intervención en todas las veredas, en las seis veredas, llevamos actividades diferentes del programa de Por su Salud Móvase. Con los niños, como les dije, el objetivo de la Semana Nacional de Actividad Física era acompañar a todos, ¿cierto? Desde los más chicos a los más grandes, empezamos por los niños más pequeñitos atendiendo a todo el CDI en una mini zumba, con acompañamiento de la subsecretaría de deportes y el personal del CDI. Además de eso, el día sábado tuvimos un reto GEN, que es un reto tipo CROF, en la cual asistieron seis parejas, en la cual hubo dos categorías, que fue categoría mixta y categoría femenina, en la cual hubo su respectiva premiación. Como les dije, fue una de las primeras veces que se realizaba uno de estos eventos y todo fue una acogida a la hora de la verdad. Se agradece a todas las personas que de una u otra manera se vincularon a la programación de la Semana de la Actividad Física. Este tipo de actividades refleja el compromiso de la Administración Municipal en promover el deporte como una opción para alcanzar una vida saludable y el bienestar personal. Agradecemos a todas las personas que de una manera u otra se vincularon a nuestra semana, a la Alcaldía Municipal, a la Subsecretaría de Deportes, a la Subsecretaría de Desarrollo y Bienestar Social. Gracias por creer en eso. Además de eso, lo que buscamos también es que la comunidad guatapense se mueva, ¿cierto? Si bien el lema de este año era Muevas y Vida Feliz, y eso es lo que buscamos, que el municipio de Guatapé y las personas del municipio de Guatapé se mueven y hagan actividad física.